¡Suscríbete al canal! 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 El maestro Yi, vale, ya estoy aquí Podemos entrar, sin problema Vale, tiro aquí al Zonias Perfecto Pero aquí esto, ¡epa! ¿Dónde vas tú, crack? Vale, mata al otro Vale, han muerto Jack se ha pirado también, bueno La ha palmado también, mejor dicho Ahí está, ahí está, farmeamos esta Blitzcrank maestría 6 Muy bien, se nos intenta recuchinar un poquito Pero bueno, no pasa nada Hemos hecho bastante un play a la Katarina Y ahora básicamente pues vamos a hacernos los picuchillos Para ir pillando bastante XP Ya que no tenemos minions ahora que farmear Se han hecho, bueno, se han hecho heraldo Ok, no pasa nada, seguimos por aquí ¿La gente lo robe? No, vale ¡Ojo! Entramos aquí con la ulti, vale, vale, vale Fuego, 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 fuego Perfecto, hemos robado dragón, seguimos, me he hecho al Jhin Explota al Jhin, ahí está Vamos, doble kill, doble kill, triple kill Perfecto, madre Una puta bestia, esto se merece un like chicos Y que os suscribáis todos los que estáis viendo Aquí el videaco Ahí está, reventamos esto Podemos pushar básicamente la mid Petamos primera torre Incluso podríamos hacernos... No, una short sería Intear bastante A ver, se puede, se puede intentar Lo podemos intentar Lo que no creo que sea muy buena idea Al tener con tres Y está en base Así que nada Esto sí, el craft Si el craft es obligatorio Visión es lo mejor Así que hacemos esto rápidamente Pillamos experiencia suficiente Ya le pillamos pa' base Y bueno, vamos pa' base Y evidentemente pues vamos a pillar el tiro Voy a vaquear aquí en medio el río Para que observéis el vaqueo Es que la skin de Kaisa Con el vaqueo arcade Es la hostia, tío ¿Qué opináis? Poned en comentarios en el chat, chicos Ahí está, seguimos Ojo que se lee el medio Tiene Heraldo en medio Atención, tira Heraldo Ojo al Blitzcrank le mete el gancho Ojo, se tira a Katarina Ojo a Aurelion Madre mía, Aurelion se sale de ahí de vida Hoy hay que tirar a Lux Ojo, Heraldo se prepara Estoy llegando Vamos Ojo Puto Heraldo, tío Hijo de puta No, la palmo No Nada, tío El ángel guardián ahí Les ha dado Les ha dado todo, tío Porque no sé qué coño Están haciendo aquí el Jax y el maestro Y arriba Cuando nos están petando medio La verdad, no sé Es que les hemos regalado ya Toda la línea de medio, tío No sé qué están haciendo, tío La verdad Tenemos ya una de la 3 Nada, tío El Jax la va a palmar ahora también Increíble, chicos Increíble Nada, brutal, eh Encima nos petan inhibidor ¿Por qué me estás comentando, papu? Increíble La cantidad de subnormales Que tenemos en el equipo Brutal, eh El pan de cada día En Wild Rift, chicos No os preocupéis Tenemos dragón Vamos bien Tenemos el de fuego Que es el importante Nos han robado el otro Pero no pasa nada Ojo la gata, tío Con el ángel guardián Me la voy a funar en breves, tío Vale Venga, va Con los cojones No Ah, tío Me he columpiado Me he columpiado Chicos He inteao He inteao Soy subnormal Ay, 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 ay Que se me está yendo la flapa, tío Nada Y el Jax A pushear arriba En vez de defenderla a mí Tío Jax Me cago en tu estampa, tío Deja de splitpushar Y hacer cosas de Jax Retiro lo del equipo decente, eh, tío Eh Jax Eh, please Eh, can You Defend Nada, tío Que no quieren defender, tío Se van a Nada, tío Venga Y encima se muere la Mumu Tanqueando la torre Increíble Nada, es que Acabo de ver que teníamos Eh, Yi Bueno, pues sí No hagan que hago en ningún momento Pero bueno Hace cosas de Yi Tampoco hay que forzarles mucho O sea Ya les cuesta hacer dos cosas a la vez Vale Reventamos al Olaf He motivado a la Verray bastante Venga Han hecho overextend ahí Demasiado fuerte, eh Es que nos han abierto, tío Vamos Como la bandera de Japón Nos han dejado la base, men Vale Podemos backer y pillarnos el Huracán Que es básicamente Lo que me va a dar La capacidad de pushar las líneas Súper rápido Y ahora sería buen momento De Nashor Pero como no tenemos Jungla porque Está aquí en base AFK Eh, hola Yi Hola, ¿cómo estás compañero? Vamos a dejarte un buen like Y que te lo metas por el culo Si puedes, ese dedo Así que Por favor Vamos a ir rápidamente Abájese Sin preocuparnos, chicos No tenemos que flamear No tenemos que rayarnos Tenemos que ser autodidactas Tenemos que tener una sonrisa De oreja a oreja Porque si no, pues, mal Nos rayamos Y pues nos cabreamos con todo Pero no pasa nada Porque tenemos nuestro magnífico Huracán de Runán Que podemos pushar las líneas Como un fiera Nada, tío El Yi Ahora mismo Se tira la ulti Venga, crack Pa' tu casa Bien, venga Team fight ya nada Buena Ahí está Tiramos esto Mierda No me ha dado tiempo Tirarme el Zonias Yo soy gilipollas He metido la barrera Antes que el Zonias Nada, tío La penta de la Katarina Increíble Es la primera que tenía que palmar Si no la palma la Katarina No vamos a hacer nada Otra ulti Venga, penta kill de la Katarina Increíble Precioso, eh, chicos ¿Cuántos kills lleva, por cierto? Lleva 21 kills Increíble ¿Cómo que tu equipo se ha rendido? ¿Cómo que tu equipo se ha rendido? ¿Cómo que tu equipo se ha rendido? ¡Victoria! Y me tienen hasta los cojones Esto es victoria por mis huevos Así de simple